Dentro de la cantidad de productores presentes, hemos tocado diferentes temas sobre diferentes sectores. La situación, entendemos, de este departamento y de varios más por la sequía. Bueno, como nos pide el gobernador, los funcionarios en territorio, dando la cara y con el compromiso de seguir trabajando en forma mancomunada como venimos haciendo para encontrar las soluciones rápidas como realmente corresponde. El acompañamiento del sector es importante poder seguir trabajando en forma conjunta y también entendemos la situación difícil que están pasando por la sequía. Este es uno de los departamentos declarados en emergencia por la sequía que ha tocado y que ha perjudicado a muchos sectores, el sector ganadero, el agrícola, el apícola, también el sector florestal se ve también afectado. Una situación económica nacional que afecta a todo aquello que también vive en el campo con el tema de lo que es energía. Hay que trabajar en forma conjunta, ellos entienden la situación en la cual nosotros estamos, en la cual nosotros recibimos la provincia, nos han manifestado en forma constante. Así que con el compromiso de trabajar en forma conjunta y seguir escuchando a un sector que es sumamente importante, como dice el gobernador, que el campo es un aliado, lo estamos demostrando en este corto tiempo de gestión y dando la cara, hablando con el sector, con cada uno de los sectores para encontrar soluciones. Hoy la verdad que es una reunión muy productiva donde justamente pudimos transmitir todas las demandas que tiene nuestro departamento, sobre todo los productores que están atravesando esta emergencia tan imperante que afecta tanto a la región, pero sobre todo al sector productivo. Así que muy satisfactoria por justamente cómo se dio la reunión en este marco, con la participación de cada uno de los productores de diferentes zonas, de distintas instituciones y por supuesto también representando a aquellos productores de nuestro departamento que hoy no pudieron estar presentes. El compromiso desde el municipio local, a través del Ejecutivo, a través del Consejo en Pleno, para poder acompañarlos, para poder trabajar codo a codo con el gobierno de la provincia, buscando una posible solución que dé alivio y que acompañe a nuestros productores y al sector productivo en general. La concurrencia que tuvimos acá en nuestra casa, de todos los sectores, estuvo el señor Intendente, el Ministro de la Producción, el Director de Bosque, o sea, dirigentes de todos los sectores, dirigentes de las sociedades del campo, concejales, subsecretarios, muy contentos por la concurrencia en autoridades y en productores para evacuar todas sus problemáticas que estamos teniendo y bastantes que estamos teniendo en el departamento de Maipú. La sequía y luego vino el tema del temporal, que está afectando también a los cultivos. Y bueno, todos los sectores productivos del departamento, con todas las autoridades, evacuaron todas sus dudas, quedamos en trabajar en conjunto entre gobierno, autoridades y productores, así que muy contentos con la concurrencia y bueno, a seguir trabajando.